Hola, hoy vamos con una prosa poética. Mira, cariño, ahí está la mujer más bella que he visto en mi vida. Pero no te pongas celosa de ella, mírala bien. Fíjate en su sonrisa, pero sobre todo en lo que nadie ve. En ese brillo que tiene en sus ojos, donde deja ver el alma expuesta, ¿de quién la sabe leer? Es tan bella que es inevitable no perderse en ese mar, en su mirada. No entrar en paz y sentirse en casa. La vejez, ¡qué bella es! Y me siento tan orgulloso de llevarla conmigo a mi lado, de mi mano. Y que sepa que la amo con todo mi corazón. ¡Tú!